¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Mazacas! Me gustaría que vierais todo el jaleo que tengo aquí montado cuando me pongo a grabar, ¿vale? Tenemos aquí un foco que ilumina todo lo que viene siendo la habitación, ¿vale? ¡Flash! Luego tenemos aquí otro foco, este que me lo acabo de comprar, es muy bonito. En el vídeo anterior me dijisteis, pero ¿por qué a los ojos se te ponen... Pues es por esto de aquí. Y luego está el micro, que está aquí. Y nada, dicho esto, ¡vamos a empezar! Bueno, ahora tengo que girar esto para poner en el trípode, ¿saben? Vale, perfecto. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a hacer un tag, tag, tag... ¿Y qué tag vamos a hacer? Vamos a hacer el tag de mi primera vez. ¡Así que empecemos! Mi primera palabra. Bueno, para saber esto he tenido que llamar a mi madre porque no tengo un cerebro súper dotado. Y bueno, mi madre me ha explicado que mi primera palabra fue... ¡Tata! Me ha explicado que es porque mis padres se peleaban porque uno dijera papa y la otra mama. Entonces pues me salió tata, sin más. Mi primer best friend. Mi primera... Mi primer amigo fue uno del colegio, uno de clase. Éramos muy, muy, muy buenos amigos. De hecho, estábamos apuntados a tenis y a muchas cosas juntos. Lo que pasa es que un día mi madre la cagó muchísimo. Mam, sé que estás viendo esto, así que... La cosa está en que mi madre entró en la casa y yo le dije que estaba con este chico. Mi madre empezó a gritar a viva voz con un eco que había en la casa, porque era nueva. Y gritó... No quiero que ese niño vuelva aquí en esta casa, no lo quiero. Es una mala influencia para ti, Antonio. Pero mamá, es mi amigo. Me da igual. Y ahí acabó mi relación con ese mejor amigo. Mi primera mascota. Tengo que decir que yo como primera mascota... O sea, siempre he tenido gatos. Siempre, siempre he tenido gatos. Lo que pasa es que yo antes vivía en un sitio, vivía en un bajo. Los gatos eran salvajes, no sé, se escapaban siempre. De esto que se va el gato, ve mundo y luego vuelve para comer. Porque eran gordos todos los gatos. Lo que pasa es que desafortunadamente mi casa estaba al lado de la carretera. Muchos, muchos, muchos gatos nos los encontrábamos atropellados al día siguiente. Y era como... ¿Por qué? ¡No! ¡Hijos de puta! Pero bueno, como mascota 100% que ya estuvo muchos años con nosotros. Un gato fue este. Y nada, después de muchos, muchos, muchos años. Cuando ya me mudé, nos mudamos a una casa nueva. El gato estaba como muy desorientado. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí, hombre? Y se escapó de casa. Se escapó una vez. Estaba como en una especie de rincón en la casa del vecino. Y lo cogí con la mierda esta con lo que recoges la mierda de la piscina. Pues lo cogí con eso. No sé cómo conseguí que el gato se metiera dentro de esa cosa. Y al cabo de dos, tres días ya se escapó definitivamente. Y fue algo como... ¿Pero por qué todos mis gatos se van? Sí. Primera persona a la que escribiste hoy. Primer móvil. Como primer móvil yo tuve un Nokia de estos que eran súper gordos. Voy a poner aquí la foto. Era una santísima mierda. Pero en aquel entonces, oye, podías jugar al Snake juego que era la hostia. Y además tenía unos temazos. Primera cita. La primera cita que yo tuve fue con una chica del colegio, ¿vale? Que éramos novietes. Novietes si se puede llamar así a una relación cuando tienes 10 años. Yo que sé, no sé ni cuántos años tenía. Pero el caso es que me dijo... Era una chica que montaba caballo. Y me dijo que tenía una especie de competición o no sé qué. Y me dijo que fuese con ella a las 6 de la mañana en a tomar por culo de Barcelona para ir a verla montar a caballo. Y fui a verla montar a caballo y estuvo bien. Fue una experiencia muy guay. O sea, había muchos caballos. Sin más. Primer beso. Tengo que decir que mi primer beso me lo robaron. Sí. Es una historia muy curiosa porque yo antes vivía con una comunidad de vecinos. Y la historia está en que tenía muchos amigos allí. Y una vez jugamos al escondite. Al escondite de toda la vida. Que por cierto, ¿se sigue jugando al escondite? O sea, ¿vosotros seguís jugando al escondite? Dejádmelo abajo en comentarios porque... O sea, yo obviamente no juego al escondite. ¿Pero vosotros seguís jugando al escondite? ¿A polis y cacos? ¿Al pilla pilla? ¿Seguís jugando a eso? Bueno, sigamos a la historia. Jugando al escondite, pues nos escondimos. Una chica, unos cuantos más y yo en una especie de arbolada que había por ahí. No sé qué pasó, tío. O sea, yo lo tengo como muy rápido en mi mente. Pero la cosa es que el que nos estaba buscando pasó por el lado nuestro y no nos vio. Y la chica esta de, yo qué sé, de la euforia de no habernos encontrado, yo qué sé. Cogió y me plantó un beso. Y fue... Te lo juro que me quedé... Cualquier similitud con los Simpsons es pura coincidencia. ¿Vale? En teoría ahora viene el primer vídeo que subí a YouTube. Pero esto ya lo sabéis, sobre todo aquellos que siguen mis preguntas y respuestas. ¿Vale? Lo he puesto por ahí. La cosa es que he reemplazado esta pregunta por una que vosotros habéis elegido. Os he preguntado por Twitter. Que por cierto, si no me seguís en Twitter podéis seguirme, ¿sabes? Porque... ¿Vienes a hacer spam a mi canal? No, tío, te lo juro. Yo no vengo a hacer spam a tu canal. Tío, te juro que te mataré. Vale, vale, tranquilo. Bueno, la cosa es que he hecho una pequeña encuesta y he puesto... Votad lo que queráis que añada. Y la primera opción era... Primer rechazo con una chica. Primera borrachera. Primera persona que te reconoció. O primera mudanza. Y... Los resultados han sido... 36% primer rechazo con una chica. 47% primera borrachera. Mi primera borrachera, sinceramente, es una santísima mierda. Es sin más. Pero os voy a contar la primera borrachera heavy que tuve en toda mi vida. Y vamos por los 2000 ya. Vale, en Casteldefelsa hay un sitio que se llama Playa Fels. Y yo solía salir mucho por ahí con mis amigos de Barcelona. Esto que cogí con un amigo y dijimos... Oye, ¿por qué no vamos bar por bar y nos pedimos un chupito de estos de peché? De melocotón. Licor de melocotón. Algo suave, ¿sabes? Y vamos bar por bar y nos pillamos uno. Y lo hicimos. ¡Graso error! Relájate, Anton. Pillé tal pedo, tal pedo, que me caí por las escaleras. ¿Vale? Había como una especie de paz musical. Paz. Paz. Musical. Paz. 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 Entonces llamé a mi padre para que me viniese a buscar. Estaba toda mi familia de Albacete. Vino la familia de Albacete. Justo ese fin de semana vino mi familia de Albacete. Con tal casualidad que también vinieron a Playa Fels. El caso es que fuimos al punto de encuentro y estaba ahí pues la familia, ¿no? Y a mi tía, que estaba allí, se le antojaron unos churros. Y yo le dije... ¡Ah! A mí me han costado 9 euros. Y me dice... ¡Ah! ¿Pero que has comido churros? Y yo... ¡No! Pero me han costado 9 euros. Y me quedé tan ancho. Y luego me llevó mi padre a casa y me dijo... ¡Acuéstate! Y a dormir. Primera cosa de valor. Fue la Nintendo 64. Yo tenía un problema y es que no tenía tarjeta de memoria. Entonces siempre, siempre, siempre estaba encendida. O sea, yo no sé cuántas veces me he pasado la primera pantalla del... Del... Del 0.07 GoldenEye. Que se tira por un puente. Yo esa me la he pasado 100.000 veces. Porque esto que se va la luz, mi madre la apaga. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Pagamos mucha luz, bla, bla, bla. Y yo pasándome la puta pantalla del GoldenEye. ¡Joder! ¡Que lo he visto tirarse por el puente unas 10.500 veces! ¡Pero qué pasa con el puta GoldenEye! Primer trabajo. El primer trabajo que tuve fue con mi padre. Barriendo la... Lo que es, pues, la nave. Primer viaje. Fue a Disneyland París. Lo típico que esto que es tu comunión. Los padres te dicen... Venga, te vamos a invitar a Disneylandia. Vamos a ir a Disneyland París y nos lo vamos a pasar genial. Pues pasaron 5 años hasta que me regalaron el viaje a Disneyland. Hasta que fuimos a Disneylandia. Pasaron 5 años. ¡Ah! Y nada, chicos. Hasta que el vídeo, si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. O sea, ¡Pum! ¡Like! ¡Wuaha! Ahí, súper fuerte. ¡Pum! ¡Sí, joder! He oído 20.000 likes. ¡Subo a 30! ¡Cállate, imbécil! ¡20.000 está bien! Y nada, me gustaría que dejarais en comentarios cómo fue vuestro primer beso. Vuestro primer beso es algo muy bonito, ¿no? El primer beso. Os lo robaron, lo disteis vosotros, os lo dieron a vosotros. ¿Cómo fue vuestro primer beso? Tengo curiosidad. Quiero saber de vosotros, chicos. Y nada. ¡Un beso no o qué! Espera, espera, espera. Antes de iros, antes de iros, ¿vale? Ya que os he pedido 20.000 likes, si llegamos a 20.000 likes, me comprometo a contar mi primera vez sexual. Y os juro que es... Si llegamos a 20.000 likes, os cuento mi primera vez acostándome con una chique. ¡Un besito! Yee-haw!